Ay, mi más mimo mío Mi visita te ando Si tú así Te tato y topo tu voz Y te arpo y lío y lío Tu alma A la piel calde luna De tu tras cielo mío Que me levita mismo Mi tonto y talumbre Cátame tu evapulpo César, césar, césar Anuda más Más nudo de musco Te creemos los desea Que me sé Más nudo de musco Más nudo de musco César, 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 césar Tu muy coro de un día, o su rocío que limbo, y sal a tu y tu vaso. Ya en ti mi te ha, toda mi llamo tuya, destino y al etéan. La valla de mar en el alma, risopo todo mi aire, entre muero, vida, en crema, te delizo. Gracias por ver el video.